Bueno, un agradecimiento, antes que nada buenos días, un agradecimiento al doctor Javier Varela, doctora Padilla por la presentación y una felicitación mi querido Javier por este gran congreso, queremos que sea el primero de muchas otras primeras reuniones de pediatría. El tema de hoy es utilidad de los paneles diagnósticos en alergia. Es que bueno, no voy a tener cronómetro creo. Bueno, las enfermedades alérgicas son enfermedades que tienen una fisiopatogenia común y todas, y tienen una fisiopatogenia común y todo esto es mediado por un anticuerpo que es la inmunoglobulina E. Este gran grupo de enfermedades abarca asma, rinitis, alergia alimentaria, dermatitis atópica, urticaria y angioedema, conjuntivitis alérgica, alergia a medicamentos y alergia a himenóperos. Es interesante como uno puede ver, es patología muy frecuente en la consulta, pero también uno ve que pacientes con alergia pueden tener varias enfermedades simultáneamente o tener una historia de enfermedad de antecedente de alergia en una edad temprana y presentando alergias en edades posteriores, y es lo que actualmente se conoce como marcha alérgica o historia natural de las enfermedades alérgicas. Y estamos viendo cómo los pacientes en etapa temprana inician con alergia alimentaria, con un pico alrededor del año a tres años de edad, posteriormente desarrollan dermatitis atópica alrededor de los cinco años y desciende conforme avanza la edad, posteriormente presentan rinitis alérgica y finalmente asma bronquial. Esta es la evolución que puede tener un solo paciente a lo largo de su vida, de su vida escolar, y por eso es la importancia del manejo temprano de estos pacientes. Sin embargo, también puede haber pacientes que puedan tener coexistencia de enfermedades en el momento del diagnóstico, y un ejemplo claro es los pacientes que tienen rinitis, el 20 a 40 por ciento de ellos pueden padecer asma bronquial como comorbilidad, o pacientes asmáticos y el 60 a 80 por ciento de estos pacientes pueden tener rinitis. Y lo más interesante de esto es que muchos de estos pacientes con rinitis que no son asmáticos, más o menos entre el 50 al 65 por ciento de ellos con el tiempo evolucionan a asma. Entonces, el diagnóstico temprano de las enfermedades alérgicas es prioritario y por eso es parte de la plática del día de hoy. ¿Cuáles son los elementos de diagnóstico que tenemos en alergia? Bueno, se pueden considerar tres diferentes estadios o tres diferentes escalones de diagnóstico. El primero, desde luego, es el diagnóstico clínico. Las enfermedades alérgicas son enfermedades de diagnóstico clínico y esa es la importancia de conocer las enfermedades. Si yo conozco las enfermedades alérgicas, puedo diagnosticar la enfermedad sin necesidad de estudios sofisticados ni pruebas complicadas. Obviamente, en el diagnóstico clínico, lo más importante, antecedentes cereofamiliares. Acuérdense que el antecedente de algún familiar alérgico en la familia, lo que conocemos nosotros como atopia, que es la forma de responder con respuesta alérgica en un paciente que puede estar asintomático o sintomático, es muy importante como antecedente previo. El medio ambiente, que rara vez lo preguntamos, pero ¿qué es importante? La presencia de mascotas en intracasa, la presencia de humo de tabaco en casa, la presencia de polulantes aéreos, la presencia de factores químicos exacerbadores de síntomas alérgicos, son parte de la evolución diagnóstica de los pacientes alérgicos. Y desde luego, que hay síntomas y signos característicos de la enfermedad alérgica, que es importante que conozcan. Y vamos a ver algunas recomendaciones pequeñas con respecto a qué cosas son importantes conocer de las enfermedades para diagnosticar esas enfermedades. El segundo estadio de diagnóstico es, bueno, ya sé que el paciente sospecho que es alérgico, lo voy a confirmar. ¿Cómo lo confirmo? Pues con diagnóstico laboratorial y pruebas especiales. Como ustedes saben, básicamente el diagnóstico de alergias se hace principalmente por la búsqueda de osinófilos. La osinofilia a nivel nasal, a nivel cutáneo, a nivel conjuntival, a nivel respiratorio, son siempre marcadores que sugieren la posibilidad de una alergia. Si uno ve osinofilia en la BH, supone parásitos o alergia. El otro factor importante es la demostración de la elevación de la inmunoglobulina E, que esto no es tan cierto porque hay pacientes alérgicos que pueden tener inmunoglobulina E, porque el factor fisiopatogénico está mediado por otros mecanismos diferentes a la IgE, pero se considera como parte de la evaluación sistémica del paciente. Y finalmente estudios avanzados como endoscopías, gastroendoscopías, broncoscopías, contómada de biopsias, y generalmente el reporte de osinófilos en una endoscopía sugiere la posibilidad de una alergia. Y bueno, ya tengo la sospecha clínica, ya tengo el diagnóstico laboratorial de alergia, esto es lo más importante. ¿Qué causa la alergia? El diagnóstico etiológico. Y para el diagnóstico etiológico contamos actualmente con tres herramientas diagnósticas. Unas son las pruebas de reto, en estas el paciente se somete al alergeno sospechoso, imagínense que es un medicamento o es un alimento o es un inhalatorio, y por método de prueba de provocación reproduzco los síntomas del paciente. Muchas veces esto es un poco peligroso, por eso no se usa habitualmente como una rutina de manejo de estudio, pero es una forma de demostrar que un alergeno está produciendo una alergia en nuestro paciente. El otro es la demostración del anticuerpo hija específica, aquí viene todo lo que comentábamos en el título de los paneles diagnósticos, si yo demuestro una hija específica de un alergeno, puedo averiguar qué causa en el paciente la alergia. Y finalmente, actualmente, y lo más nuevo actual, es el tener la posibilidad de tener marcadores de activación alérgica, que vamos a ver posteriormente. Entonces, fíjense, viendo un poquito algunas características clínicas, no patognomónicas, pero sugestivas de alergia, en conjuntivitis alérgica, hipermia ocular, con ausencia de secreción, a diferencia de las conjuntivitis infecciosas, la presentación estacional es muy importante interrogarla en los pacientes con sospecha de conjuntivitis alérgica, la presencia de papilas en la conjuntiva, y el prurito, que es importantísimo, que es parte del diagnóstico diferencial, diferencia una conjuntivitis infecciosa más frecuente que las conjuntivitis alérgicas. En rinitis alérgica tenemos la presentación clásica con los síntomas clásicos alérgicos, la rinorea de tipo yalino, el prurito nasal, farinjo oral, los estornudos y la congestión nasal, y dos datos patognomónicos clínicos, que son las líneas de den y morgan, que son estas ojeras que se le ven a los pacientes, o la presencia del surco nasal, por lo que antiguamente los franceses llamaban el saludo alérgico, que era la comezón en la nariz, se les formaba aquí un surco. Sin embargo, muchos pacientes riníticos pueden presentar, además de los pacientes, de los síntomas riníticos, manifestaciones atípicas. ¿Cuáles son estas? Síntomas de disfunción de trompa de eustaquio, disturbios para dormir, y muchos de ellos con infecciones frecuentes recurrentes respiratorias o reino sinusitis. En asma bronquial, como ustedes saben, la tos recurrente es espasmódica, hay sibilancias con dificultad ventilatoria, sin embargo, no todo lo que sirve es asma y muchas cosas que no sirven también son asma. Aquí la respuesta a broncodilatadores es un dato sugestivo de asma bronquial y es muy importante porque el asma bronquial normalmente se acompaña siempre de conmovilidad. Estos pacientes tosedores que tienen sintomatología de dermatitis atópica o rinitis alérgica, seguramente son asmáticos. En dermatitis atópica, las características de las lesiones eczematosas clásicas, la doctora Padilla seguramente tiene mejores fotografías de esto, y la topografía de las lesiones que es importante en adolescentes y niños mayores, los pliegues, en niños pequeños, sistémico, y lo más importante de esto es la comezón. El plurito es una característica importante de muchas de las manifestaciones que vemos en alergia, rinitis alérgica, dermatitis atópica, urticaria. En urticaria, acuérdense, las lesiones son cambiantes, evanescentes, rápidas, y generalmente pueden durar de minutos a varias horas, hay dermografismo y otra vez la comezón intensa de estos pacientitos. Entonces, fíjense, si uno analiza un poco por qué el paciente se vuelve alérgico, uno tiene que ver que hay factores de predisposición genética y factores asociados a medio ambiente, es decir, la genética junto con la atopia y el medio ambiente. Esto trae como consecuencia fenómenos que se llaman de sensibilización alérgica, que incluyen al IGE, al eosinófilo, y esto trae como consecuencia las manifestaciones de la enfermedad que conocemos. Es muy interesante cómo la mayoría de las pruebas diagnósticas de laboratorio, evalúan no acá, no la predisposición genética y el medio ambiente, no el daño, sino evalúan precisamente los mecanismos de sensibilización y de hipersensibilidad. Por eso los vamos a tocar brevemente. Fíjense, este es el epitelio respiratorio, estas son las células globosas y estos son los alergenos. El alergeno puede introducirse al organismo de dos maneras. Una, disrupiendo la capa de epitelio respiratorio por medio de enzimas. Por ejemplo, los ácaros de poro tienen enzimas que rompen las moléculas de unión de las células y permiten el ingreso del alergeno al interior del epitelio o simplemente acercándose a la zona de los cilios para que una célula del sistema inmunológico, la célula presentadora antigénica, pueda atrapar, fagocitar este alergeno, procesarlo y presentarlo a un linfocito TH0. El linfocito TH0, si yo tengo respuesta genética, va a desarrollarse a un subtipo de linfocito y los subtipos de linfocito se diferencian no por la forma macroscópica del linfocito, sino por la producción de citocinas. En este caso, si la respuesta a la genética es alérgica, voy a hacer un TH2. Si yo se fuera una autoinmune, haría un TH1, pero bueno, aquí es TH2. ¿Y qué hace el TH2? Produce interleucina 4, estimula el linfocito B, que favorece la maduración de la célula plasmática para la producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E circulante, fíjense, ya es una inmunoglobulina E específica contra este antígeno, circula y es atrapada por los receptores de la porción FS de la inmunoglobulina E, que están localizados en neosinófilo, célula cebada y vasófilo, y otras células que no vamos a ver. Lo interesante es que ya atrapada, está lista para que en un segundo estímulo de este mismo antígeno responda rápidamente sin montar todo este tipo de estructura inmunológica que ya vimos. Esto lo hace directo. Los linfocitos TH2 también producen interleucinas 5 y 13, que actúa sobre el músculo liso para producir broncoconstricción importante en los pacientes asmáticos. Y estas interleucinas juntas pueden producir a nivel de médula ósea la maduración para producción de osinófilos, o pueden hacer que se favorezca quimiotaxis del osinófilo del vaso sanguíneo al tejido que se encuentra. La interleucina 13 también tiene un efecto importante sobre las células globosas. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo cuando hago estudios de laboratorio alérgicos, cuantifico esto. Mido cuántos osinófilos tiene el paciente y si hay osinofila tisular. Mido el nivel de IgE sérica que se presenta en el paciente. Puedo medir la IgE específica y actualmente con la metodología nueva, se puede medir también la activación del vasófilo de la célula cebada, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, la célula cebada cuando se activa produce la liberación de estos gránulos que ya están aquí, con mediadores químicos, los acerca a la superficie celular y libera citocinas. Son gránulos preformados con histamina y triptasa o formación y novo de substancias como son los leucotenos, que son parte de lo que vemos en la inflamación aguda alérgica. También se producen citocinas, interleucina 4 o 5, que favorecen la inflamación crónica y la activación de los eosinófilos. Yo puedo medir en clínica, en laboratorio, histamina y triptasa, derivada de los vasófilos, y recientemente ya hay estudios para medir cómo se activa esta célula cebada o vasófilo para la producción de una alergia específica. Entonces, ¿cuáles son los estudios del laboratorio diagnósticos auxiliares? Entonces, bueno, lo que ustedes piden en clínica en un paciente alérgico, vamos a ver si tiene osinófilos, en moco nasal o en bronquio o en pulmón o en conjuntiva o en piel. Mido la inmunoglobulina E sérica general y también mido la inmunoglobulina E específica. Puedo medir la liberación de mediadores químicos preformados de la célula cebada y del vasófilo, histamina y triptasa, y actualmente se cuenta con una prueba que detecta la activación del vasófilo, que es sumamente útil para diagnóstico de enfermedades, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la determinación de osinófilos, como ustedes saben, hay tres regiones, en BH yo puedo ver osinofilia, puedo buscarla en un moco nasal o lo puedo buscar en una citología en espectoración. La inmunoglobulina E fue identificada en el 67, el método diagnóstico es por medio de PRIST, que es un radioinmunoensayo en papel, las unidades por las que se mide son unidades internacionales y los valores varían de acuerdo a cada paciente. Casi todas las pruebas de medición de IGE son así. Yo tengo una anti-IGE unida al disco, cuando agrego el cero del paciente, si el cero del paciente tiene IGE, se fija al disco, agrego una IGE marcada, ya sea con yodo o con enzima, y luego se forma un complejo, IGE, anti-IGE, que es el que se mide. Fíjense, los valores se determinan en base siempre a la edad, eso es bien importante cuando pidan una inmunoglobulina E, por ejemplo, este paciente tiene 2,760, cuando el valor máximo de este paciente debe ser alrededor de 52. Este otro estudio, fíjense, este es un valor altísimo de IGE, tiene 9,288, es un paciente con dermatitis atópica severa, y si yo quiero medir la IGE específica, buscando un poco la etiología de esta inmunoglobulina E, detecto lo que se llama IGE específica, originalmente los métodos se iniciaron en el 74, después en el 89 con diferentes tipos de ensayos, primero eran radioensayos, luego son enzimo-inmunoensayos, que son más baratos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, es útil en pacientes en los que no podemos realizar pruebas cutáneas clásicas, la desventaja es un poco el costo. Y casi todas las pruebas de IGE específicas se basan en el siguiente esquema. Se agrega un alergeno a una fase sólida, un papel, y se agrega el suero del paciente. Si el paciente tiene IGE específica contra este alergeno que se encuentra aquí, va a haber una respuesta a un complejo de fase sólida IGE, la IGE que se queda libre, pues no es IGE específica, y luego a este complejo de fase sólida se agrega una anti-IGE marcada, e igual que con la IGE se forma un complejo de fase sólida anti-IGE que se mide por estudios de enzimas o de radiometría. Entonces, actualmente ya se conocen diferentes perfiles para facilitar un poco la solicitud de estos estudios de IGE específica, y eso no se requiere hacer alergolo, lo pueden pedir ustedes en el consultorio, y nos da una muy buena orientación de la posibilidad diagnóstica de un paciente, que eso es lo importante. Existe un perfil de tipo inhalatorio, el perfil inhalatorio abarca básicamente malezas, árboles y pastos como alergenos importantes respiratorios, ácaros del polvo y cucaracha, hongos de humedad, y animales, principalmente orina y saliva de gato, y pelo de perro, caballo y aves. Existe un perfil alimentario alrededor de 40 o 50 alimentos que se pueden medir en los pacientes, hay un perfil para insectos en caso de sospecha de alergia a una picadura por insecto, o en caso de anafilaxia a insectos, y básicamente se tiene disponible para abeja, avispa, hormiga y avispón, y se puede pedir en caso de sospecha de alergia a látex en pacientes, la IGE específica a látex. Entonces, como ven, el perfil se ha aumentado, se ha incrementado muchísimo. Y fíjense, los perfiles siempre tienen que ir de acuerdo a la sospecha clínica del paciente. Cuando uno ve a alergia alimentaria o un paciente con alergia alimentaria, cambia de acuerdo a la edad del paciente, los alergianos más frecuentes en niños son leche de vaca, huevo, cacahuate, soya, nueces de árboles y mariscos, en cambio en el adulto principalmente son mariscos, nueces de árbol y pescado. Entonces, esa orientación tiene que tenerse de acuerdo al estudio del paciente, porque se puede solicitar el perfil completo o se puede solicitar por separado. Lo interesante de esto es que, fíjense, si el valor de IGE específica a sérica es tan bajo a veces, fíjense el valor predictivo que es tan alto. Entonces, la prueba tiene una confiabilidad bastante buena en relación con la sospecha diagnóstica. Si yo tengo un lactante que se enferma mucho y sospecho que sale con las proteínas a la leche, le pido los estudios, si salen positivos, pues el paciente está diagnosticado correctamente. Fíjense, los perfiles inhalatorios pueden incluir diferentes, cada hospital tiene su propio perfil, cada laboratorio, plantas y árboles, aquí por ejemplo miden plumas, hongos, epitelio de animales, artrópodos con cucaracha. Fíjense, este paciente, por ejemplo, tiene un valor de anticuerpo a ácaros del polvo IGE total muy alto, con valores de 77.50 que están prácticamente en clase 4, clase 5. Este es otro perfil de tipo inhalatorio, principalmente positivo a pastos. Y este, fíjense, es un perfil diferenciado a plumas, específicamente para diferentes plumas, plumas de ganso, pato, pollo, pichón, canario. Y este paciente no fue alérgico a las plumas, fue alérgico al ácaro del polvo. Se puede pedir por separado en lo que se llama el Fadiatop, que es un estudio más específico de alergia molecular, que el costo es más alto, pero bueno, se pueden pedir, y estos pacientes podemos demostrar, por ejemplo, alergia a diferentes tipos de polenes o fresnos o árboles, que permite en base a la historia clínica y en base a la sospecha por exacerbación estacional. Aquí, por ejemplo, una alergia al huevo, una alergia al trigo, y por ejemplo, este paciente alérgico al camarón con el pico alto a mariscos, y este paciente con alergia principalmente a proteínas de la leche, caseína y leche y queso. Entonces, fíjense, este es un paciente, en el aspecto de alergia a insectos se pueden medir también anticuerpos específicos. Este es un paciente, fíjense, el valor de este paciente fue de 96, el valor mínimo debe ser de 0.34, que tenía anafilaxia al piquete de abeja, pero no nada más era alérgico al piquete de abeja, también era alérgico a la avispa, un poco menos, y también, bueno, principalmente. Y este paciente es un paciente que cuando lo picaban las hormigas, hacían anafilaxia a la hormiga, y para demostrarlo, se pide el estudio. Fíjense, el resultado fue alergia a hormiga roja IG 92, con el valor máximo debe ser menor de 0.35. Entonces, aquí demuestras que el paciente realmente sí, el abeja, porque él pensaba que era otra cosa y no la hormiga, bueno, sí era la hormiga, ¿no? Este es el paciente anterior que también era alérgico al avispón. Bueno, se puede medir alergia, es un paciente con una alergia mínima látex, pero positiva látex. Y fíjense, esto es interesante, hace unos 6 o 7 años apareció este tipo de estudios, que son estudios muy bonitos, aquí son puros alimentos, pero es curioso, este estudio se solicitaba como estudio de alergia alimentaria, y realmente no es un estudio de alergia alimentaria, si ustedes se fijan, aquí mide IGG alimentos. La IGG sólo muestra sensibilización y es útil en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en enfermedad celíaca con anticuerpos a gliadina y a endomicio, que es una enfermedad autoinmune, o en gastropatías autoinmunes, pero no es para medir alergia. Y este paciente, obviamente, pues no le tienes que quitar todo lo que se ve aquí, de alimentos, porque el paciente no está midiendo alergia. Este es otro estudio interesante, fíjense, aquí están midiendo en este estudio, lactosa y fructosa, están midiendo alquitrán, pelo de gato y perro, y hasta órganos florados. Entonces, ha habido en el mercado muchos perfiles alérgicos, que realmente no son perfiles alérgicos, porque la lactosa y la fructosa no son capaces de producir actividad alérgica por ser carbohidratos. Hay algunos carbohidratos que lo producen, pero estos no. Y obviamente la respuesta a algunos florados aromáticos no se puede medir por anticuerpos de IgE específico. Y esto es interesante, no todos los pacientes con IgE elevada y eosinofilia pueden tener alergia. Las inmunodeficiencias primeras y secundarias cursan también con IgE elevada y eosinofilia. Las parasitosis intestinales y los procesos infecciosos también pueden producir IgE elevada y eosinofilia. Las enfermedades autoinmunes, las vasculitis, la vasculitis de Schur-Strauss, el Kawasaki, también pueden producir IgE y eosinofilia. Las enfermedades oncológicas, el Hochin, el mieloma, también pueden producir esto. Y lo que conocemos actualmente como los síndromes hiperosinofílicos, que dan mucha eosinofilia. Entonces, no todos los pacientes pueden ser alérgicos. Cuando vemos cómo se activa la célula cebada, desde el acercamiento de los gránulos, la liberación de los gránulos, se ha considerado actualmente lo que se llama la prueba de activación de vasófilos o el BAT-Test. En esto lo que se hace es, como el gránulo del vasófilo tiene un marcador monoclonal que se llama CD63 y uno de superficie que se llama CD203, normalmente expuesto por citometría de flujo, cuando esta célula se activa en respuesta a un estímulo específico, lo que hace es exponer el CD63 a la superficie, del interior a la superficie, y hay una desregulación del CD203 que se puede demostrar por citometría de flujo. Y este estudio es útil para demostrar alergias principalmente a medicamentos. Entonces, en este estudio, por ejemplo, este paciente que tenía alergia al risperdal y el amictal, y no sabíamos cuál era, el estudio demostró que el estudio fue positivo a risperdal. Este otro estudio es un paciente que hacía alergia a vitamina A y al no botiral, y resultó que fue positivo al no botiral. Y en este otro estudio, el paciente tenía un multivitamínico que hacía urticaria, y el estudio demostró que solamente la vitamina B2 es el que producía la reacción positiva. Entonces, este estudio nos permite demostrar más claramente la posibilidad de una alergia medicamentosa. Y es interesante cómo actualmente se está utilizando para diferentes alergenos, ácaros del polvo, látex, avispas, betalactámicos, otros medicamentos, y también alimentos. Fíjense, con una sensibilidad muy alta, a veces hasta del casi 100%, 93, 80%, y con una especificidad también muy alta. Entonces, se está volviendo una herramienta de diagnóstico interesante. Y finalmente, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos la determinación de enzimas, triptasa y histamina, sobre todo útiles en procesos de anafilaxia. Desde el punto de vista de demostración de IgE específica, se puede también demostrar a nivel en vivo, con dos pruebas, la prueba cutánea y la prueba de reto o provocación. La prueba cutánea, como ustedes saben, es la aplicación de alergenos, en la superficie de la piel, con la introducción de pequeñas cantidades de ella por método de un método de una lanceta especial, utilizando también aditivos especiales para niños pequeños, y que generan, o con pruebas intradérmicas también, perdón, con la aplicación de pruebas intradérmicas en piel, y que demuestran básicamente la respuesta del paciente por método de una roncha y de un control. Que se mide, y que esto nos da la posibilidad de diagnóstico en el paciente, específicamente a lo que se está realizando. Es importante que conozcan que hay una reacción interesante entre pólenes y alimentos, y pacientes aléicos a la vedul pueden presentar positividad a estos alimentos, no siempre sin ser positivos clínicamente. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces la prueba nos demuestra alergia a la soya, al cacahuate, a las nueces, al almento, al paciente no le pasa nada, pero es por reacción cruzada con estos pólenes. Puede ser también con pasto, artemisa, olivo y ambrosía. Y finalmente, las pruebas diagnósticas sin vivo incluyen principalmente pruebas de provocación. Fíjense, todo este arsenal de pruebas tenemos, pruebas de provocación nasal, pruebas de provocación bronquial, y pruebas de provocación conjuntival alimentaria y de medicamentos. Entonces, las conclusiones, las enfermedades alérgicas presentan una fisiopatogenia común, cada quien tiene su característica, pero hay fisiopatogenias comunes en esto. El diagnóstico de las enfermedades alérgicas incluye prácticamente tres etapas. La etapa de diagnóstico clínico que ya habíamos comentado, el diagnóstico laboratorial y el diagnóstico de tipo etiológico. Y bueno, otro agradecimiento y una felicitación a mi querido Javier, la verdad es que lo has hecho sensacional, y estaremos listos para el segundo encuentro. Esperemos el año que entre. Gracias.